¿Alguna vez has notado lo diferente que suena la sirena de una ambulancia cuando se dirige hacia ti y cuando se aleja? Pues justo de eso se trata el efecto Doppler. Es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibida por un observador varía cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno con respecto al otro. Parece difícil de entender, pero en realidad no lo es. Básicamente, el efecto se produce cuando una fuente de ondas se acerca o se aleja de nosotros. Si la fuente se quedara en el mismo lugar, percibiríamos lo mismo en todo momento. Pero cuando se acerca, las ondas se comprimen haciendo un sonido más agudo y cuando se aleja, las ondas se expanden escuchándose más graves. Y como la luz también se compone de ondas electromagnéticas, los científicos pueden saber si una estrella se está alejando o acercando a la Tierra, siguiendo este mismo principio. Cuando vemos una estrella de color azul es porque la frecuencia de onda que sale de ella es mayor, por lo tanto se está acercando. Y por el contrario, cuando se aleja se ve de color rojo. Y esto es solo una prueba más de la utilidad que ha tenido el efecto Doppler en nuestras vidas.